... ... Buscar una postura común, un mismo sitio de partida para la financiación autonómica... ...Feijó reúne a sus dirigentes territoriales... ...y el mensaje se resume con tres palabras... ...todos a una... ...justo después de que Díaz Ayuso pidiera boicotear las reuniones en Moncloa... ...que propuso Sánchez... ...Feijó apuesta por negociar entre todos... ...en una conferencia de presidentes... ...todos los presidentes renuncian expresamente... ...a caer en una bilateralidad tramposa... ...en lo que se refiere al sistema de financiación. La presidenta madrileña se reafirma... ...no vamos a caer en la trampa de Sánchez... ...y a hablar por partes acerca de lo que es de todos... ...porque nos van a engañar... ...que es lo que siempre pasa cuando uno habla con el presidente. El PP exige acabar con lo que llama el cupo separatista... ...y una inyección inmediata de 18.000 millones de euros... ...para todas las comunidades. No es admisible que este gobierno pretenda que los españoles... ...vivan de las sobras de sus arreglos... ...con los independentistas. Y esa es la idea que repiten todos... ...no van a contribuir a romper la solidaridad... ...ni la igualdad de los españoles. No vamos a aceptar bilateralidad... ...vamos a actuar con responsabilidad... ...como siempre lo hemos hecho. Debe debatirse y aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...y en la Conferencia de Presidentes. El Partido Popular deja claro que dará la batalla... ...con la financiación autonómica... ...frente al engaño y al abuso de poder... ...dicen del presidente del gobierno. Con esta promesa sobre la Constitución y ante el Rey... ...Escribá vuelve al lugar donde comenzó su carrera... ...como economista a finales de los 80. Durante los próximos seis años... ...su misión como gobernador del Banco de España... ...tendrá como objetivo vigilar la inflación... ...y el buen funcionamiento del sistema financiero. Esta mañana ha agradecido su apoyo durante estos años... ...a sus compañeros de gobierno. He encontrado un compañerismo, una solidaridad... ...dentro del gobierno... ...que hace las cosas mucho más fáciles. Acaba para él una etapa en la que ha sido... ...ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...y desde hace diez meses de transformación digital... ...y función pública... ...cartera que ha traspasado a Óscar López. ...implir fielmente las obligaciones del cargo de ministro... ...para la transformación digital y de la función pública. Horas antes prometía su cargo ante el Rey... ...en su primer discurso como ministro advierte. Llevo seis años casi sin hablar en público... ...los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo... ...y las ganas que traigo... ...porque llevo seis años callado... ...por lo tanto, que habrá para todos... ...también para oposición... ...sobre todo porque en un momento tan bueno para el país... ...las tonterías que hay que escuchar. Entre los retos que tiene a partir de hoy... ...la digitalización de la economía española... ...el impulso de la inteligencia artificial... ...y la modernización de las administraciones públicas. A simple vista parece la cancha de un instituto... ...este aula, un taller de FP... ...y Esteban, un alumno más. Como te digo, antes en la calle yo no pensaba que iba a pasar... ...que por ejemplo, si me iba para acá... ...me iba a meter el lío ni nada de eso. Pero los líos del pasado han marcado su presente. Yo me juntaba con todo tipo de gente... ...pero que hay gente también a veces chula... ...y que uno se encuentra. Tiene 17 años, lleva más de uno en este centro... ...para menores infractores con régimen semiabierto... ...al principio no podía asimilarlo. No me supo adaptar, antes no me sabía controlar... ...ahora sí me sé controlar. Cuando llegan aquí ha fallado todo. Luis lleva más de dos décadas reeducando adolescentes internos. Para la mayoría de la sociedad la violencia es negativa... ...pero ellos pueden llegar a percibir la violencia... ...como un hecho positivo. Soy muy violento, soy una persona muy apreciada... ...en mi grupo de iguales. En ese ecosistema operan las bandas juveniles. Los referentes agresivos son la norma... ...y el enfrentamiento, motivo de un orgullo... ...que aquí, aseguran desde la dirección... ...los chavales dejan de lado. Aunque sean de diferentes organizaciones... ...aquí hay unos parámetros de convivencia... ...y la verdad es que los respetan. Pero el otro te lleva con su amigo... ...y el amigo se trae al otro... ...y tú no conoces a nadie con quien estás... ...y te traen problemas. Y ahora dice que ya no piensa en ellos... ...quiere ser carpintero... ...y está convencido de que al salir... ...estará preparado para su segunda oportunidad. Los cuatro peritos de la defensa de Oscar... ...el único investigado por la muerte de Esther López... ...quieren desmontar la versión de la Guardia Civil... ...la que apunta que el sospechoso embistió a la víctima... ...con la parte delantera de su vehículo... ...a unos 45 kilómetros por hora. Después ocultó el cuerpo aún con vida en el maletero. No habría muerto de inmediato... ...y los investigadores creen que Oscar... ...negó su asistencia a Esther. Ha quedado suficientemente claro... ...que la versión que venimos manteniendo... ...acerca del fallecimiento de Esther es correcta. La defensa niega todo... ...y dice que los golpes en la carrocería del coche... ...no estaban cuando los investigadores requisaron el vehículo. La familia pide que se cierre ya la instrucción... ...y que se abra juicio. Hace ya dos años y medio que buscan respuestas. Y esto nos está enterrando vivos a la familia. No entendemos con todo lo que tienen sobre la mesa... ...sigan mandando a declarar... ...cuando luego esto va a volver a ocurrir en el juicio. Se está haciendo el juicio antes del juicio, pero... Calculamos que... ...pero es pura intuición... ...que en un plazo de un año o dos... ...más de dos que de uno... ...puede haber un juicio. Es Colin Gray, el padre del adolescente de 14 años... ...que mató a cuatro personas... ...e hirió a otras nueve esta semana... ...en un instituto de Georgia. Le han arrestado, acusado de homicidio involuntario... ...asesinato y crueldad infantil. Los cargos están relacionados directamente... ...con las acciones hacia su hijo... ...y con permitirle tener un arma de talla a las autoridades. Colin le regaló un rifle de asalto a Colt... ...la pasada Navidad. Meses antes, el FBI les había interrogado... ...por amenazas de tiroteo... ...publicadas desde una cuenta vinculada... ...al correo del chico. El usuario era el apellido en ruso... ...del asesino de uno de los tiroteos... ...más trágicos de la historia estadounidense... ...el de la escuela Sandy Hook. El FBI no le arrestó por falta de pruebas. No es habitual imputar a los padres en estos casos... ...pero quizás se convierta en algo cada vez más frecuente. Hace unos meses, en Michigan, se dictó una condena pionera... ...contra los progenitores de un adolescente... ...que mató a cuatro personas... ...por comprarle un arma y no guardarla a buen recaudo. Estos mensajes entre una madre y sus dos hijas... ...escondidas durante el tiroteo de Georgia... ...y publicados por el Washington Post... ...transpiran el trauma de vivir una matanza. Escucho disparos, mamá. La profesora está herida. Estoy detrás de un pupitre, le dicen las niñas. Busca otro escondite. Sigue rezándoles, contesta la madre. Las armas de fuego son la primera causa de muerte infantil... ...en Estados Unidos. Los vecinos de Jenin han tenido que esperar... ...a que salieran los soldados... ...para enterrar los cuerpos que aún estaban en la morgue. Una multitud ha despedido a varios milicianos... ...en un funeral cargado de tensión... ...entre ráfagas de disparos y gritos contra la ocupación. En las calles los daños son evidentes. El ejército ha destruido vías y carreteras... ...y ha dejado a buena parte de la población... ...sin luz y sin agua. Estamos escuchando todavía algunos disparos... ...se supone que son de milicianos. Los escuchamos aquí en esta zona de Jenin... ...en el campo de refugiados... ...donde se ha desarrollado esa ofensiva militar israelí... ...que ha durado diez días. Los soldados israelíes han quemado... ...han hecho explotar alrededor de una treintena de viviendas... ...estamos, seguimos escuchando los disparos... ...y estamos en una de esas casas... ...que han sido completamente destruidas... ...había aquí una familia... ...a la que los soldados obligaron a salir. Sami, el dueño de esta casa... ...nos cuenta que los soldados le obligaron a salir... ...y a llevarse a su familia... ...entre ellos a su madre de 85 años... ...luego arrojaron una granada incendiaria... ...nadie le ha dado ninguna explicación... ...y no sabe cómo reparar todo esto... ...trabajan en el ayuntamiento... ...pero no le pagan desde hace ocho meses. Durante la ofensiva israelí... ...la población ha permanecido confinada en sus casas... ...aterrorizada... ...escuchando disparos y explosiones... ...los soldados entraron también en casa de Mahmoud... ...y se lo llevaron detenido. Ha estado esposado cuatro días en una base militar... ...privado de comida y sueño, dice... ...se han llevado a dos de sus hermanos detenidos... ...sin cargos. El ejército israelí asegura que ha eliminado a terroristas... ...y se ha incautado de armamento... ...el ministro de defensa dice... ...que sólo han cortado el césped... ...y que volverán para arrancar las raíces. Por sorpresa, por aire y por tierra... ...así entraban las tropas ucranianas... ...en la región rusa de Kursk... ...a su paso, garitas fronterizas destrozadas... ...e imágenes como estas de soldados rusos... ...rindiéndose en su propia casa... ...ante el empuje de Kiev. Para mí ha sido un shock, nos cuenta Marina... ...no sé cómo se han atrevido a hacerlo. Putin ha dicho que es... ...un deber sagrado expulsar al ejército ucraniano de Kursk... ...esta es la primera vez que les invaden... ...desde la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin asegura que Ucrania... ...no ha logrado su principal objetivo... ...forzarles a derivar tropas a Kursk... ...para frenar así los avances de Moscú en el Donbass... ...pero lo que tampoco ha conseguido Rusia... ...y ha pasado ya un mes... ...es expulsar al ejército ucraniano... ...de su propio territorio. La incursión ha generado críticas internas... ...Vladimir lo veía venir. Era inevitable, nos dice... ...nuestro territorio no estaba defendido... ...a pesar de los ataques previos en otras regiones. Lo que parece evidente es que Rusia necesita... ...más manos dispuestas a empuñar armas... ...en la capital han vuelto a aparecer carteles... ...que piden voluntarios... ...ahora pagan más... ...por el primer año en total 5 millones de rublos... ...unos 50.000 euros... ...casi seis veces el salario medio.